Eres todo para mi Eres la razón para vivir Eres quien alimenta mi sentir Eres, es que tu eres para mi El alimento que sostiene mi vivir Eres mi comida, eres mi bebida Eres vitamina la que a mi me da vida Como guayarina que cuando fermenta Se convierte en tania si tu amor me alimenta Yo necesito de este amor Porque me alimento en tu calor Cuando no estás me siento delir No me conozco, no sé quién soy Y necesito de este amor Porque me alimento en tu calor Cuando no estás me siento débil No me conozco, no sé quién soy Porque tu eres para mi La razón de mi existir Y si no estás tu junto a mi No hay razón para vivir Porque tu eres para mi La razón de mi existir La razón de mi existir Y si no estás tu junto a mi No hay razón para vivir Yo necesito de este amor Porque me alimento en tu calor Cuando no estás me siento débil No me conozco, no sé quién soy Yo necesito de este amor Porque me alimento en tu calor Cuando no estás me siento débil No me conozco, no sé quién soy Y es que necesito de tu cariño Y es que necesito de tu cariño y tu calor Para sentirme con poder No necesito de este amor No necesito de tu amor Me alimento en tu calor Necesito de tu amor Necesito de tu calor Pues sin ti yo no soy nada negra Yo no soy de mi amor Yo necesito de tu amor Me alimento en tu calor Y yo quisiera tenerte cerca Porque sin ti yo te juro Que no puedo ser feliz Yo necesito de tu amor Me alimento en tu calor Porque yo sé, porque yo sé Que si no tengo tu cariño Seguiré llorando como un niño Cierta Es otra cosa ¿Qué les parece? Pura vida Yo necesito de ti Yo necesito de tu amor Yo necesito de ti Necesito de tu amor Mamacita yo quiero sentirme mejor Porque siento que yo me muero por dentro Y es que le tengo miedo al silencio Y por eso yo Yo necesito de ti Y también necesito Yo necesito de tu amor Ay tú sabes que sí Tú sabes que sí No te hagas Tú no 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 hagas connais Gracias.